DJ Cristian Nivero DJ Cristian Nivero No supe si soñe y decir Todo esto que te digo Pero me decís en ti Eres un gran amigo No supe si soñe y decir Todo esto que te digo Pero es bueno si sentí Eres un gran amigo Otra vez Tú eres mi hermano Del agua Del mente el amigo Que todo camino Y por nada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Y algún tienes alma de niño Aquel que te da su amistad Sin respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por cuentas que mueran los vientos Y tú no cambiaste por cuentas que mueran los vientos de personas Por eso que te digo En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar en la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre tuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre tuviste a mi lado No preciso ni decir todo eso que te digo Tú eres bueno sin sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Tú eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo Tú eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo Tú eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo Tú eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Tú eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo Tú eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo Tú eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo Tú eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo Tú eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo Tú eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo Tú eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Sanabrillo! ¡Sanabrillo! DJ Cristian Nivero DJ Cristian Nivero DJ Cristian Nivero